Dos, tres. ¿Ah, con entrevista la cosa? Sí, vamos. No, sin entrevista vamos a hablar nomás. Ya, aquí está Romano. En su super helicóptero. Damosle algunas características, por favor, Romano. Un helicóptero ovario, motor 23. ¿Modelo? Un dofán de la armada chilena. Ya. Partidor eléctrico. Servo futada, receptor futada. SK 360. Cabina full. Full detalle. Todavía falta un poquito, pero está casi listo. Perfecto. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. La mano pecha en su el helicóptero doble. Ha sido un vuelo de Romano Peche. Ha sido un vuelo de Romano Peche.